Vale, bueno, pues ya para acabar con este tema de Red Bull, ahora esto no es algo que vaya tan directo con tu participación, pero sí que he visto que por Twitter salió bastante. ¿Qué es lo que pasó desde tu punto de vista, por lo menos, o sea, veo tu versión, con toda la polémica de las votaciones? Vi que entró Rodrigo Quesada, vi que entró también asesino, también puso un tuit. Hermano, tío, mira, socio, qué pesados los dos, hermano. ¿Tú te crees que los dos se pueden meter en un tuit mío, bro, para tener a los dos, a los fans de los dos peleándose, hermano? ¿Tú sabes lo? Qué pesado, bro, tío. Tiene mucha movida. Hermano, muy pesado, muy pesado, o sea, yo creo que asesino, por ejemplo, lo hizo en plan coña, ¿sabes? Que se ve que lo hizo en plan coña totalmente. Sí, yo creo que sí, yo creo que Mau, yo creo que sí que lo puso, pero porque además Mau en Twitter, o sea, así como Chuty, lo usan como super pro de, hey, el 26 de julio nos vemos a las otras, el Mau creo que lo usa super troll. Sí, 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 se nota, hermano. Pero igualmente, aunque fuese troll, aunque fuese troll, creo que a él sí se pensaba que yo iba, por ejemplo, en contra de Arcano, porque como iba ganando, se pensaba eso. Y yo totalmente lo contrario, hermano, yo ya he dicho que Arcano tiene que estar ahí, o sea, aparte de que quiero enfrentarme a él, la comunidad entera del freestyle queremos que esté ahí. Entonces, claro, no hay discusión. Cuando digo la comunidad, digo la comunidad, digo que todos los jueces, que la mayoría de participantes antiguos, la gente que ha estado en el freestyle de primeras quieren que esté ahí. Hay gente ahora que va de underground o estilo otro, ah, Arcano no, cállate la boca, hermano, era un tonto, bro. Aunque sea más bueno que Arcano ahora, bro, ese chaval tiene que estar ahí y punto, hermano. Porque, y hasta el primer día ha reventado, pero claro, yo creo que el asesino se pensó que era por eso y se metió. Y luego el otro pesado, hermano, que tiene el ego, hermano. Mira, socio, tiene el ego, hermano, como un rey, es muy pesado, bro, porque socio, yo... Mira, hice hasta un directo, hermano, que yo tengo el Twitch y dije no lo voy a subir ni a YouTube, hermano, porque este tío es un pesado. Socio, que yo me quejé de una cosa, o sea, tuve el Twitch y una cosa que seguramente me quejé de hace años, porque él, o sea, yo dije que las votaciones, o sea, no he dicho la votación, o sea, las votaciones de siempre han estado así, hermano, y lo sabemos, tío, y son cosas que lo sabemos. Yo lo único que me quejo, hermano, que sé que una queja que va a caer en saco roto, porque da lo mismo, todo el mundo lo va a hacer, es que esas votaciones sean condicionadas por gente de fuera, hermano, de verdad te lo digo. Y ya el que se ha, tío, puso, no, es que esto va por mí, porque, hermano, va por ti y por más gente, que eres muy pesado. ¿Por qué? Porque el otro chaval que ya hablé, por ejemplo, el Wanjar, que hizo que el I-33 se metiese del final, hermano, también va por él, que no estoy diciendo que sean mala gente ni nada, bro, que me caen de puta... O sea, el Wanjar este me cae de puta madre. Lo único que yo digo, hermano, es que si tú haces que gente de fuera del free vote por tu cara, tío, pues, a mí no me mola. Es una opinión. Yo no digo que tienen que dejar de hacerlo, ¿sabes? Es una opinión. Lo que pasa es que el otro fue el que la lió porque, ¡pum! Es que si recuca y cállate ya, hermano, de verdad. O sea, con todo respeto, tío, porque me liaron una que no vaya. Pero, tío, yo sinceramente pienso que está edulcorado, bro. O sea, no sabría cómo hacerlo para que eso no pasara porque, claro, tendríamos que hacer como una cuenta en Red Bull, los participantes, la gente de dentro o gente que compre entradas. O sea, que el hecho de comprar una entrada te diese el derecho de poder votar ese tipo de encuestas. Pero, claro, son al aire libre. Es muy difícil, soy consciente. Pero, tío, simplemente es una queja. Y esa queja viene... Yo sé que mis colegas no iban a entrar. Yo estaba también en mi primo mestizo. Estaba el CD y el Coletilla. Los tres son como hermanos míos. Sé que no iban a entrar por el tema del fanbag y tal. Pero, tío, luego había también gente fuera que veía que se quedaba y me daba rabia. Gente como Michu, como este, como el otro. Y de cara a un ranking de ascenso, es una cosa que ya no quería ni preguntar porque, digo, no me voy a meter más polémicas de Twitter. Pero, tío, de cara a un ranking de ascenso, yo pregunto, hermano, ¿es justo que una persona... Imagínate que tú has perdido... Mira, te voy a poner este caso. Michu ha perdido un cuarto, ¿vale? Y está peleando un ranking de ascenso. ¿Es justo que una persona que pelea el ranking de ascenso y haya perdido en la ronda anterior a ti, esté en la nacional y pueda puntuar su punto, hermano? Ya, ya, no, no, sí, entiendo lo que... Yo es que lo que... Yo mi punto con las votaciones... O sea, es verdad que es un tema como bastante complicado, ¿sabes? De cara a... Bueno, primero eso. Pero yo lo que pasa es que a mí sí que me parece bien que la gente pida votos para otro cuando se hacen las votaciones, pero es porque yo creo que directamente cuando tú abres una votación pública abierta como la que ha hecho Red Bull ahora, como la que ha hecho mil competiciones mil veces, ¿sabes? Creo que cuando tú utilizas ese formato para algo, ya estás partiendo de que lo que vas a hacer no va a ser meritocrático nunca. Porque es que al final, o sea, me refiero... Incluso, aunque no haya como gente externa que suba una historia, después al final es que yo qué sé, es que va a haber un chaval que le va a hablar a 200 amigos de un pueblo, eso se lo va a juntar con no sé qué, ta, 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 y al final va a pillar mucho más votos que otro de meritocracia. Va a haber uno que se va a meter en un grupo de Telegram, no sé qué, a hacer no sé cuántas movidas, y va a pillar cinco minutos por la cara. Otro que igual hace un sorteo de, mira, sorteo iPhone no sé qué, tal, y le van a llegar por la cara a todos. Yo he visto eso también. Entonces, es como que, me refiero, yo ya, al día de hoy, es como que lo tengo normalizado y yo lo entiendo como, mira, ya que sé que ese sistema no es justo nunca, porque nunca lo ha sido, nunca lo ha sido, ya llegamos a este punto, es como, mira, que cada uno use sus armas, si hay uno que quiere spamear en grupos de Telegram, que lo haga, si hay uno que tiene un amigo que es súper famoso y le suele decir, pues que lo haga, pero por eso, porque es que al final, estas votaciones han sido siempre así y, vamos, este año, el anterior, el anterior, que si uno de golpe hay polémica con bots de uno, o sea, yo creo de verdad que... Hermano, si es que tienes toda la razón, si es que de verdad que tienes toda la razón y yo pienso igual que tú, pero simplemente puse el tuit expresándolo, lo que pasa es que cada vez que pongo un tuit, hermano, tío, se lía ahora. Twitter es lo que es, Twitter es lo que es y al final pones 100 caracteres, que lo que genera esos 100 caracteres es que aparezcan 50.000 cuentas, se forman una bola que flipas y al final nadie entiende uno en otro. Es que es verdad, tío, o sea, si Twitter en vez de ser así, ¿sabes? Puedes sentarse con otra persona y hablar 30 segundos, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Es que es una puta locura, es una puta locura. Pero tío, entonces, si tú, yo te pregunto a ti, ¿vale? Si tú ves, te voy a poner estas dos situaciones, ¿vale? A ver cómo las ves tú. Y dejando claro que no lo dije nada más que por el pesado este que me hizo el vídeo y todo, hermano. No, 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 que yo lo digo, bro, el Handed de últimas también la he hecho pidiendo a gente fuera del free. Parece igual, que no me insulta a nadie por eso, hermano, que está muy bien que pelees con tu arma. Yo simplemente he puesto una crítica, una opinión y se ha salido de madre porque uno se da por aludido el solo, por esto y por lo otro. Pero yo te pregunto a ti, por ejemplo, tío, en el caso de OneJar, por ejemplo, que el tío es un chaval que tiene éxito, ¿vale? Y es un streamer IRL, ¿vale? Y el chaval sabemos que es un panzón de rey, a mí me encanta. Yo he visto un par de vídeos suyos, bro, a raíz de conocerlo porque yo no lo conocía antes y me partió de risa con ese chaval, bro, es un bomba, tío. Vale, en el caso de que ese chaval, imagínate que está en directo en IRL y spamea el link de voto y no directamente dice, chavales, si os metéis en este link y ponéis a mi amigo con este porcentaje, voy a ese grupo de ahí, me hago loco, le robo el gorro y salgo corriendo, ¿vale? La gente evidentemente se va a meter y va a spamear y está muy bien. Tío, luego si otro chaval se busca la bichuela para meterse, para meterse, o porque conoce a alguien que entiende de redes y le da 50 euros y le mete 500 votos, ¿yo qué quieres que te diga, hermano? Yo lo veo totalmente lícito y normal, ¿eh? O sea, eso es un arma. Sí, sí, entiendo. Me refiero, para mí el problema está en que si tú quieres... Para mí el tema es que si tú quieres hacer las cosas bien y quieres basarte en la meritocracia y quieres basarte en la justicia, yo creo que una votación online abierta al público no es justa nunca. Y ya después, es que ya, tío, igual que yo estoy diciendo toda esta cosa, después también lo que pasa es que abres una votación, te imagínate ahora, pasamos a otro tal, imagínate una votación internacional al final, ¿verdad? Te imagínate que participasen en el freestyle todos los países del planeta, bro. Pero aunque esté chuti, aunque esté asesino, aunque esté arcano, si un chino, por ejemplo, participase en el freestyle, solamente porque hay un montón de población ahí, ganaría siempre eso. Entonces, es que nunca una votación... Entonces, para mí, si tú quieres hacer meritocracia, una votación de estas no la tienes que hacer nunca. Lo que pasa es que yo creo que es verdad que en este caso, tal y como lo han hecho, yo de verdad que en cierto modo, yo creo que igual ni siquiera haría últimas oportunidades ni nada, tío. O sea, lo haría como toda la vida, haría que la región... O con los de cuarto, hermano, porque... Sí, o... O con los de cuarto, hermano, porque...